Naciente del Hip Hop Unión Conexión Conexión Ideales, tu pensamiento El Hip Hop Son diferentes elementos del Hip Hop MC, maestro de ceremonia Más poderoso, tu puedes reflejar lo que sientes Y tu puedes decir lo que tu quieres Es una forma de vida, sabiduría Demostrar Consigo calma Es la iglesia de mi religión Consigo paz, una solución El mensaje, tu música en Venezuela Es un sistema de expresión Primera conexión Es mi primera producción discográfica Primera conexión Yo quise reflejar en el disco muchos sentimientos En el disco se van recorriendo diferentes géneros musicales Fusionados con la raíz O sea, la base de todo es el Hip Hop La cultura como tal Underground Vas a conseguir fusión Vas a conseguir funky Vas a conseguir salsa De repente te puedes encontrar con un reggae Manteniendo tu lírica Tu concepto Eso de repente va a llegar a muchas personas Y no va a llegar nada más al que le guste el Hip Hop Es el concepto como tal de mi disco Y por eso es primera conexión Porque me estoy conectando con diversos mundos Diversas culturas Eso sí Manteniendo siempre la raíz El concepto Hip Hop Hay que ser perseverante Nunca desmayes Crea en ti mismo Una química excelente Para hacer mi música Es 50% el DJ 50% el MCB Sigo predicando Rimas enlazando En la pista desplazando La lírica sobrando Rapeando, comentando Elementos practicando Mi cultura dominando Predominando Como MC representando Como DJ debutando Uno está faltando En pie las calles Barrallando Pintando ciudad Cuando salgo a vandalear Me lanzo a rayar Par de latas con sus cabos Sigo predicando Rimas enlazando En la pista desplazando La lírica sobrando Rapeando, comentando Elementos practicando Mi cultura dominando Predominando Como MC representando Como DJ debutando Uno está faltando En pie las calles Barrallando Pintando ciudad Cuando salgo a vandalear Me lanzo a rayar Par de latas con sus cabos Para poder marcar Y sonar territorial Con un aero solitar Destinar e implantar Comunos y barreras Se identifican las colheras Pero en pleno acto Interviene el foco y Paco Baja, arrepienta Paco Con su lírica de rapto Sacando un extracto De su verso de facto No coinciden Las ideologías Soque de filosofía En el sistema de expresión Que con la creación Nuestro reino y ovación Pero no podrán Contra la represión Esta francia social Necesita de expresar Necesita de hablar Sus visiones Acciones Sus opiniones Pero existe represión Contra sus conversaciones Van interpretaciones Producto de reacciones De la calle y la basura Mi canción que se clausura De la cloaca y de la grima Es mi materia prima Esta que transmito En mi tráfico de rimas Nada más que rimas Si solamente rimas De la calle y la basura Mi canción que se clausura De la cloaca y de la grima Es mi materia prima Protesta que transmito En mi tráfico de rimas Nada más que rimas Si solamente rimas Es una espada Que pasa y traspasa Los pensamientos De esta sociedad Transmitiendo realidad En contra de la falsedad Del sistema global No me podrán callar No me podrán tapar Lo que quiero revelar En mi lírica expresar Aman salvo a disparar Mi ráfaga de letras Mi ráfaga de críticas Adiré mis líricas Dichas con rítmicas Para algunos es basura Para otros confusión Se crea interrogante De su interpretación Uno lo asimila Y otro forma en rebelión Aunque muchos Me juzguen por una condición No vale una valencia Vale el corazón Palpitando las seis letras De mi cultura hip hop Es valor y conexión Es una condición Que me crea adicción Pasando días tras días Son ideologías Como rap filosofías Cuando el ritmo suena Mi mente envenena Y aturde mi sistema Aquí dentro de mí Así como un MC Dando el 100% De mi materia gris Yo Enlace de signos Me permite escribir Lo que a diario En el sistema Yo puedo vivir Yo puedo vivir De la calle y la basura Mi canción que se clausura De la cuaca y de la grima Es mi materia prima Esta que transmito En mi tráfico de rimas Nada más que rimas Si solamente rimas De la calle y la basura Mi canción que se clausura De la croaca y de la grima Es mi materia prima Protesta que transmito En mi tráfico de rimas Nada más que rimas Si solamente rimas Yeah CCC represent El oeste Primera conexión Baster Yeah Baster 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 Baster